entonces que anda que le va a invitar tú a sea que si cuántos jumbos tiene que llevar para la pedida dos jumbos chica qué barato mano usted don francisco para usted cuántos tiene que ser así 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 para la pedida digamos va a que ander lleve a este va a ser una información para que ander sepaba de cuánto tiene que llevar es una indirecta muy directa de la voluntad lo que va a llevar no lo voy a decir yo lo pieno y usted qué y lo que va a llevar pero lo que yo sé que obviamente sólo la o sea sólo tienen que ir a hablar si la permiso no es que llevar comida vaya ya vio para vos cómo vale para vos cómo vale para el don francisco ya se enojo jajaja sí o no francisco usted serio para esto o sea que mire pues uno tiene que ser serio ahí sí que es serio nada que ander que hay que mire el suegrito cómo le vas a decir a él no le tenés que decir suegrito sino que papito le tenés que decir jajaja sí de verdad jajaja 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 miren fe jajaja miren vey a bien yo le digo suegrita le digo suegrita le digo jajaja jajaja si era papá ... jajaja 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 un respeto pero sea hijo, pero un respeto buenos días papi es cierto ya miren o sea que ahorita Ander les va a invitar la chamorra por tal de que de quedar bien con toda la familia Martina se va a sentir feliz usted que opina usted que como mira el patojon patojon galán alto, guapo, apretadito usted como lo ve yo para mi es bueno porque ese hombre puede ser amado le va a dar que comer a mi hija no aguante el hambre verdad que si la hija es lo que no quiere que yo le debe comer por la boca por la boca julio a ver que habla ya solito miren miren pues la patoja no es que lo quiere que es lo que quiere entonces si el viene y con valor mire se le acerca y le habla con buena manera yo digo que se la gana se la gana o sea que el no tiene que comida que esto y el otro nada mi hija tiene que decirle lo que él siente por él y entonces ella se va y póngale que sí póngale que sí póngale que él me va a invitar uno se me va a invitar más que todo sí porque dijo que sí los iba a invitar entonces ya miren se fue se fue miren se fue miren miren le va a callar la boca ya vio miren ya vio es un hombre él no es un hombre de muchas palabras y de que él entiende yo me alegro que ese muchacho sí se ve se ve ay Dios tiene sinceridad fíjese aprile conmigo porque mañana yo voy a visitar a la patoja ¿ah? también vos yo sí ah puchica yo te lo acompaño a la escuela ¿a dónde? en su casa a la patoja con su hermana dice jajaja puchis con su hermana que está bregado ahí Julio dejó la señal por eso vaya Julio con su hermana más tranquilo va a ser feliz va a ser feliz no voy a hablar dice yo no yo solo le estoy oyendo ahí le estoy oyendo porque a mí me dijo Julio que él tiene una novia allá en Santa Bárbara dice que verdad será uno es tu hermana y el otro es tu hijita tú veas tú estás loco vaya ahorita va a venir Anderson ya con la chamorra ya vieron ya vio Francisco le sirvió de algo y hablarle mire va no tenía valor no el que es que sí dijo y que van a mandar a comprar la chamorra dijo pero así entre entre casacas pero ya ahorita que vio que que sí necesitan la chamorra pues ay dios yo no lo creía mire ahorita sí de ver pues está bien yo lo acepto que sea mi hermana o sea por usted no hay problema para mí sí pues y ahí está mi hijo también que está de acuerdo dice que va a tener un cuñado ah sí que es trabajador Anderson ay pues el hacha o sea que ahí va a quedar vendido ahí sí que va a quedar tranquilo ahí sí que Anderson va a quedar bueno ahí pero lo que vamos aquí es de que la patoja no lo quiere ese es lo jodido no va a querer ahí va a haber no va a querer ahí va a tener no porque allí ya no ustedes ya no deciden sino que ella decide va ahí va a haber que va a hacer una decisión va a tomar una decisión va a tomar una decisión yo voy a platicar con él mira que ese muchacho ese muchacho espérenme voy a ir a ver donde viene allá está comprando allá ya tiene un jumbi miren allá ya tiene un jumbi y todos los patojitos están ahí está comprando la chamorri está comprando la chamorri y si miren allá está comprando rinzitos agua de todo yo lo miro pensativo todavía allá a ver ahorita cuando ve vamos a esperar a que venga ahorita ya vamos a tomar escondida capuj puxica mira ahorita todos ahí contentos mira esto es para que vean mira que en sí puxica puxica y a uña martina miren que bendición miren cayó la chamorra pues si cayó la chamorra miren no pensaba yo que ya se va a pero ya vio ya vio como dijo él yo soy un hombre de pocas palabras dijo ya vio ya vio francisco y usted va a decir les de loco ojalá que no se va a despedir pero al al de qué manera no cree hombre bueno ahí hay agua señores agarren así eso viene 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 así ahí esa salud de andes miren yo te antello que si él va a ser un buen muchacho yo empresto el carro que voy a la carreta le van a prestar ya bueno sabe que andes en carreta se la va a llevar andes y todos los chunches todo su ropa o no tiene ropero ella no tiene vaya y andes andes si tiene ay dios andes tiene hasta casa imagínese julio vaya vaya en julio ya se hace en casa nueva entonces ahí vamos a llevar a julio porque si no también no porque julio quiere quiere pues o sea que quieren conocer ustedes a púchica todos los vamos a llevar a conocer donde vivían quieren vaya ya estuvo ya ya cantó el gallo dijo aquel entonces ahorita ya nosotros una vez vamos a a llevarlos y ander gay que dice ya que ander está dispuesto a pero si no te quiere ella ya tengo que no todos los que vayan a conocer dónde iba a vivir bueno entonces amigos nosotros aquí pues vamos a disfrutar de una rica chamorra salud de ander a las fuerzas de anderson entonces bueno vamos a dejar este vídeo por acá nos vemos hasta la próxima adiós amigos adiós